Actualmente, ¿cuál es el que más te llama la atención? O sea, ¿no? Es política, ¿no? ¿No, pero de Elisa, de Azteca, o no te has puesto mucha atención en ello? No, en realidad, no ando, ¿cómo se dice?, como pretendiendo ver cuál me gusta más, pero es que lo que pasa es que mi corazón sabe que todo es calidad y tienen alto rango en eso, y entonces yo digo, más bien yo digo, ay, cuando yo seré como ellos. En Venezuela, ¿que recuerdes a alguien que te llamó la atención cuando por primera vez prendiste la radio o la televisión? Ah, sí, claro. Hay un locutor muy famoso que se llamaba Porfirio Torres. Entonces, él por radio nos daba nuestro sólido universo.